miren mi nueva adquisición caballero qué lindo está esto la cadena de oro de 21 caracoles macizos esto está tremendo mi hermano que ya está tu collar tu collar aquí para mi gran amigo david a la calle como lo quería con 21 caracoles y 24 pulgas del arco aquí estamos más y ahora ya de llamar te mando para hallar tu collar de caracoles el 14 quilates te lo voy a lavar con un hierro mi hermano y muchas gracias por ser parte de pedro yurubayuri y compré todas las joyas conmigo bendiciones mira mi hermano bueno vamos a ver qué fue lo que mandó pedro yurubayuri que lo mandé a hacer especialmente el custom hecho para mí es el primero en hacerse en la historia dice me apura ahora todo el mundo va a querer uno porque está lindísimo 21 caracoles de oro macizo 21 caracoles el ecuaco el ecuaco baña para hacer los bikes de uno de estos puede ser el caracol no de los piolos el itán el itán coño casi 100 gramos broca te dice gracias mi hermano yo eres el mejor cajero pedro yurubayuri gracias